El otro día estaba con mis amigos y se nos ocurrió intentar este truco que muchos de ustedes conocen Así que vamos a ver a quien le sale mejor Comenzamos conmigo Diosito piernas de fuego Empiezo con un salto regular Reboto y marco la pose Y tenemos puntas, arco, brazos en posición Y lo mantengo un buen tiempo Yo me daría 9.5 Continuamos con Diego Alias el trasero de Mérida Salto regular Logra un buen arco y mirada al trampolín Pero brazos y piernas un poco sueltas Por lo que se lleva un 7.5 Seguimos con Paulino tradicional de Papa Lover Inicia saltando con la espalda Arco y puntas perfectos Pero le faltó altura y lo mantuvo un poquito Así que se queda con un 9 Por último tenemos a Mariano miradas en soles raso Comienza con un tomatito al frente Y logra una buena altura y posición Pero lo mantiene 0 segundos y cae como tamal Le damos 8.5